Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, continuando con la serie Machine Learning y ML Ops en Databricks, vamos a ver la utilidad de Beutils. Es una librería que viene nativa con Databricks y que está evolucionando, la sigue manteniendo y que os va a resultar de muchísima utilidad cuando estéis trabajando con notebooks dentro del Databricks Werspace. Vamos a ver las principales utilidades que tiene. Tiene una serie de clases. Se prepara una serie de notebooks, como es habitual. Luego os los postearé en la descripción del vídeo para que los podáis ejecutar en vuestro entorno. Vamos a ver solo las principales, como os digo. Hay algunas que siguen en estado experimental, con lo cual no las vamos a ver, porque esto puede cambiar en cualquier momento. Aunque sí vamos a ver la parte de notebooks, que bueno, entiendo que yo la llevo usando más de tres años notebooks, entonces me da que esto de experimentar ya dejó hace tiempo de serlo. O sea que bueno, vamos a ver en todo caso las que están estables, fs y secrets, que son las más importantes y como se dice widgets secrets and fs, que son las que están más estables, las que llevan más tiempo. Library la están discontinuando y las otras son por lo que dicen experimentales. Esta, como os digo, yo la llevo usando bastante tiempo y bueno, de experimental me da a mí que tiene poco. Pero bueno, la siguen catalogando como experimental y bueno, hay que respetarla. Las otras, ya os digo, ahora vamos a ver también data, que bueno, en principio tiene un único comando. Y bueno, está estructurado, como os digo, DBUtils en una serie de clases que nos permiten pues interaccionar con todo, bueno, con el sistema operativo y para poder, bueno, ayudar en lo que es el flujo y el acceso pues a tanto al workspace como a otros notebooks, como a hacer operaciones que bueno, pues las podemos codificar en Python, pero si ya nos las da DBUtils que digamos que interacciona dentro de un notebook como si fuera un propio comando Python, pues bueno, es bastante, es muy conveniente tenerlo a mano, ¿no? Entonces vamos a ver la primera que es de DBUtils, que es la única que tiene, es la Summarize, que esencialmente lo que toma es un data frame, puede ser un data frame de Pandas o puede ser un data frame de Spark. De hecho aquí estamos, digamos, creando un data frame Spark, aunque leamos de un CSV, lo que se convierte al final es un PySpark data frame, pero bueno, en principio hace, los que estáis familiarizados, por eso os lo he puesto por aquí, con el data profiling, con Pandas data profiling, entonces os resultará bastante similar el resultado que da Summarize en DBUtils, pues os da un resultado de lo que es cada uno de los atributos que tiene el data frame, y luego, bueno, tiene una, como se dice, una serie de vistas que puedes utilizar, bastante útil, pues para, y ayuda en la, en la parte de data exploratory analysis, y bueno, una de las ventajas, que obviamente, que esto es una de las cosas que os quería hacer reseñar, DBUtils, como todo lo que tenemos en Databricks, está diseñado para operar en todos los lenguajes que soporta Databricks, con lo cual, como veis aquí, estamos utilizando Scala, y el DBUtils, aquí estamos leyendo el mismo data frame, pero con Scala, y la herramienta te va a funcionar igual, sea en Scala, en Python, en Python, en Python.pySpar, en R o en SQL, con lo cual, es muy conveniente, pues tener, tenerla siempre a mano, especialmente en el tema de ejecución de, de notebooks y de paso de, para, de variables y parámetros entre notebooks cuando haces una pipeline y también para el tema del tratamiento de, de, del sistema de ficheros que, que bueno, que hacerlo en código lo puedes hacer, obviamente, se puede hacer en código, pero esto te lo, te lo agiliza mucho. Como veis, Sumarize, que es el único comando que tiene, la clase, pues nos saca este reporte y si utilizáis, Pandas Profiling Tool, pues vais a ver que os da un, un, un reporte bastante, y como veis, la tenemos, el Pandas Profiling, nos genera un reporte también, los que habéis trabajado ya con la herramienta, pues bueno, bastante similar, y lo dicho, para, para Exploratory Data Analysis, pues está bastante bien. El tener una herramienta que nos haga algo equivalente en Databricks, pues está, está muy bien, y como os digo, trabajar en las diferentes, los diferentes lenguajes, pues fenomenal. La segunda clase que tenemos, y es una de las más asentadas, y la, y aparte la que tiene más comandos, es la clase File System. Con ella, bueno, pues podemos hacer, no va a decir que todo, pero casi todo, y algunas de las cosas más interesantes que podemos hacer con, con el, con el sistema de ficheros, como va a ser, o copiar, o el montar un disco, o el, o el poner, o crear un fichero con put, o borrar discos. Lo dicho, podemos hacerlo con Python, pero ya tenemos una utilidad que está integrada con, en el propio Databricks, que nos lo hace, es como estar trabajando, poder insertar comandos de sistema operativo dentro de tu código, dentro de tu output, con lo cual, digamos que nos da una serie de ventajas, ¿no? Lo dicho, la, la salida que te da de Boutis, no es, no es exactamente el output del, del, del command line, te da una, un, un objeto, el objeto que te da, por ejemplo, vamos a hacer aquí, estamos haciendo un, 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 un ls, vamos a hacer aquí, que estaba haciendo, haciendo una prueba, pero vamos, lo que te da, vamos a, añadirlo a una variable, eh, por ejemplo, lo que nos da, la salida de, de estos comandos, en, en la clase, fs, pues es un objeto, que, bueno, que luego lo puedes interrogar, pues vía, por ejemplo, blockpad, como una, una data class, o una clase, es un atributo, nos da un objeto, que luego lo podemos integrar, en nuestro procesamiento, esto es como si estuviéramos, trabajando, pues con una librería, como, eh, como os, o como rmtree, o como alguno, como blob, eh, dentro del propio sistema operativo, importantes son, por ejemplo, las de mount, on mount, refresh mount, estos comandos, nos van a ayudar a montar, obviamente, eh, sistemas de ficheros, y si tienes instaladas las librerías pertinentes, pues desde databrir, vas a poder acceder, pues a buckets de google, o blobs de, de azur, o, o los, o los buckets, también s3 de, de amazon, porque esto se utiliza, se utiliza esencialmente para ello, no, estás, tienes un requerimiento, que es, cargar el esto, pues lo puedes hacer con la librería, mount, directamente en tu, eh, si tienes las credenciales, pues directamente lo haces con, con la librería mount, y, y tan, y tan, y tan fácil, no, como, como hacerlo de esa manera. Bien, para, en cualquiera de las librerías, eh, en cualquiera de las, eh, clases, perdón, de, de bútiles, pues le, para, si quieres saber algo más del propio comando, pues te lo, lo único que tienes que hacer es darle, ejecutarlo como, como veis en la pantalla, en este caso estamos dándole la ayuda del, ls, de, de la clase file system, de dash help, y te lista todo lo que tiene el, la ayuda de esto, ¿no? Y luego, haceros notar también, eh, cuando, cuando trabajas con el, con la, con dbútiles fs, apuntas al, eh, con, a la URI del, del, del database file system, ¿no? Apuntas al pad, al pad, que normalmente solemos trabajar cuando, cuando estamos en el sistema operativo, que como bien sabéis empieza por la barra, y luego, pues un pad, que puede ser, en este caso, el equivalente a este pad, que veis aquí, en, el, el sistema operativo en UNIX, sería, barra dbfs, barra mnt, entonces, el, la utilidad de bútiles, va a utilizar siempre, eh, data bridge, eh, URI, y no utiliza, los pads estilo UNIX. Luego tenemos otra, que es la dbútiles jobs, esto sirve para, cuando estás dentro de un trabajo, de un job, eh, puede ser, eh, por un lado establecer, cuando está corriendo ese, ese job, puedes establecer un valor, eh, esto sueles utilizarlo, bastante, para poder, monitorizar los jobs, en, 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 en estados intermedios, quieres, por ejemplo, cómo está, eh, corriendo un proceso de, de entrenado de un, de un algoritmo ML, que suelen tardar bastante tiempo, especialmente si el data frame, es muy grande, pues entonces, lo que puedes ir haciendo, es establecer una clave, dentro del, del notebook, dentro del job, e ir estableciendo, pues lo que quieras, el, por ejemplo, podrías estable, MC City, podría ser, los, y, estás en una e-pods, si no, no puedes entrar dentro de lo que está pasando, pues puedes, a lo mejor, eh, eh, establecer esta clave, dentro del notebook, y te va diciendo, una, una serie de valores, creo que puedes establecer hasta, 250, diferentes, eh, keys, dentro de, de un notebook, y eso, pues, lo puedes usar para lo que te venga bien, cuando está el notebook, el, el job corriendo, yo, puede tardar, desde cinco minutos o menos, hasta horas o días, no, dependiendo de lo que esté haciendo, entonces, puede ser que, eh, tener una de esas, de esas, claves, apuntando a la tarea, al job, al nombre del job, en este caso se llamaría job execution, eso significa que tendrías, en job runs, let's, dejarme ver, a ver si lo abro por aquí, exactamente, job run, que tendrías aquí, un job que se llama, execution, donde corre, es lo de menos, eh, un job que se llama execution, y en el cual, pues, has establecido dentro del, del job, una, una celda, en el que estás haciendo algo similar a esto, ¿no? Entonces, para interrogar a, el valor, cuando esté, cuando una instancia de este, del job execution está corriendo, pues, lo que sería, harías, activarías el, eh, o sea, con debutil jobs, tax value get, la task key, es el nombre del, del, del job, y la, y la key es la clave, que quieres, que quieres investigar, en este caso, le tendríamos los, caso de que no exista, o el trabajo, está finalizado, pues, le tendrías que dar un debut value, y luego también puedes darle un valor por defecto, debut value, solo significa, que, te lo va a mostrar, si no está, este es el valor que te va a mostrar, como veréis ahora, si la, si la tarea no se está ejecutando, si la tarea se estuviera ejecutando, y tú, y ya hubiera pasado, por el, por el punto, en el que has establecido, la key loss, en, en ese job, pues aquí ya te daría el valor, por ejemplo, en este caso sería un 5, bien, ahora vamos a ver, esta utilidad, que como ya os digo, está, bueno, no en este formato, porque lo que sí que es cierto, solo tengo que reconocer, que, en estas nuevas versiones, lo que ya nos está dando, es un reporte aquí, visual, de la ejecución del notebook, esto antes no estaba, esta antes, lo que tú veías, era, en la, en el propio pack, de ejecución, como veis aquí, a ver dónde lo vemos, aquí, en esta parte, en el output de ejecución, pues lo que nos estaban apareciendo, era los, un link al, al job, que te estaba creando, el, 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 ahora mismo, pues nos está apareciendo, un formato, un poquito más, digamos, sofisticado, si queréis llamarlo así, bueno, entonces, que es lo que hacemos con el, noteput, la clase noteput, solo tiene dos, dos, comandos, exit and run, con run, vas a ejecutar, un, un, un noteput, y luego os voy a enseñar, una forma de ejecutar, múltiples noteputs, de forma paralela, esto sirve para, para, digamos, establecer un workflow, esto se puede anidar, dentro de un noteput, puedes llamar a otro noteput, puedes llamar a múltiples noteputs, puedes crear toda, toda la, el proceso, que, que tú puedas imaginar, esto es, se hace, se hace, en definitiva, para eso, yo, se ha quedado un poco, eclipsada, esta herramienta, porque, hoy día, tenemos, en los job rooms, tenemos las pipelines, entonces, las pipelines, que las creas como un job, esto, en definitiva, aquí, puedes, en la tarea, puedes empezar a anidar, diferentes, diferentes procesos, por ejemplo, ahora le pones aquí, otro, otro notebook, y esto, pues claro, ahora mismo, teniendo esto, en los jobs, pues, el tema de la, de la orquestación, de los trabajos, haciéndolo con el, DBUtils, pues, ha quedado un poco, eclipsado, porque, Data Breaks, ha ido, más por esta vía, que es, digamos, mucho más flexible, esta es una, orquestación, pura y dura, de, de, de tareas, que son notebooks, pueden ser, notebooks, con, pueden ser, Python scripts, pueden ser tareas Java, o Scala, pueden ser tareas R, y bueno, y aquí, en esto, tienes toda una flexibilidad, toda la flexibilidad, que te da el, la funcionalidad de Jobs, en Data Breaks, que es muchísima, ¿no? Que puedes parametrizarla, de, y lanzarla, incluso, como hemos visto en vídeos, en el canal, vía el API, o vía Command Line, y bueno, ¿no? Como veis, esto es muy parametrizable, entonces, el, el tema de, de, de Beutis, ha quedado, como os digo, un poco eclisado, no obstante, es bueno tenerlo a mano, porque como vais a ver, es, aquí, aquí, obviamente, no nos, no podemos, aquí lo que vamos a lanzar, es un notebook, ¿no? No vamos a lanzar un Job, el Job tiene la, la diferencia, de que tú esto, lo, cada Job, lo puedes personalizar, con un runtime, con una serie, librerías específicas, con unos parámetros específicos, con una, lo puedes anexar, a una computadora, de un tipo diferente, con GPU, sin GPU, con Machine Learning, Runtime, sin Machine Learning, Runtime, puedes hacer 20.000 cosas, con los, con los Jobs, y esto, pues es bastante, más limitado, no obstante, como os digo, conviene, conviene tenerlo, en, en el foco, pues, porque en algunas circunstancias, como veréis luego, tampoco, bueno, os puede, os puede resolver, al, también algún, algún, o sea, os puede ayudar, a hacer, o a, o a solucionar, algún, algún tipo de tarea, bien, entonces, lo que hacemos aquí, es el run, es apuntamos al path, del, del notebook, que queremos correr, le damos un tempo máximo, de ejecución, y le pasamos unos parámetros, que esto es opcional, entonces, en el, en el, vamos, a ver, porque esto, efectivamente, en el, este no es el que yo quiero mirar, o si, esperaros un segundo, que me estoy haciendo un lío, workspace, exactamente, estamos en el workspace, entonces, seclusion, no, perdón, estamos en el workspace, y nos vamos a xx, efectivamente, entonces, en el, en el, no put, que vas a invocar, lo que tienes que, si vas a usar parámetros, el, tienes que definirlos, esto se hace una sola vez, si, si, y les das un valor, por, por defecto, que es el, o sea, esto es el nombre, defines un widget, de que tipo, de que tipo es, esta es una clase, bastante interesante, que ahora, que veremos al final, también, entonces, defines el parámetro, como es, como va a ser el parámetro, lo veis aquí arriba, eh, crea, eh, digamos, un box con el parámetro, puedes crear boxes, puedes crear con box, eh, tiene, tiene una serie de, de funcionalidades, que están bastante, bastante bien, y, una vez que has creado ya los parámetros, digamos que lo podrías comentar, ¿no? Entonces, como os digo, tiene un valor por defecto, y un valor que es cuando, o sea, la etiqueta, eh, que le daríamos para que, para que se viera aquí, si por defecto, eh, no le dices nada, se va a ver el mismo nombre de la, de la clave, ¿no? Entonces, para recibir los parámetros, eh, una vez que los has creado, esto, como os digo, ya, una vez que lo ejecutas una vez, lo puedes comentar, eh, tomarías el parámetro que vas a mandar por el, por el, desde el principal, desde el que está orquestrando toda, toda la actividad con widget.get, ¿no? Y entonces, veréis aquí, eh, como veis, si esto ahora lo ejecutas, esto va a tomar los parámetros por defecto, que son, eh, Sebastián y Madrid, y, como veis, eh, estoy formando una, un string para luego devolverlo en el exit, los dos comandos que tenemos son run y exit, con el run ejecutas el notebook y con el exit devuelves un valor devuelta al programa principal. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, esencialmente, creo los, los parámetros, eh, les asigno un valor por defecto, y luego con el widget get, los, eh, adquiero de lo que me esté mandando cualquier, cualquier aplicación que me invoque a este notebook. Entonces, y lo que, con esos parámetros, aquí lo que estoy haciendo es, esencialmente, es, es que es construir una, una sentencia y devolverlo a, hacia el notebook principal. Entonces, si ahora tú esto lo ejecutas, un segundo, perdón, si ahora, si ahora tú esto lo ejecutas desde, con el notebook run, eh, vamos a hacer, como os digo, la invocación a ese, a ese notebook y le pasamos dos parámetros en el exit, entonces, vais a ver, que ahora, empieza a ejecutarlo, lo ejecuta, si clicar, eh, si clicas en el, en el notebook, ves la ejecución, y estos son los parámetros. Entonces, como veis, el out, nos va a retornar, la, como veis aquí, el parámetro, que eso, podrías poner un success, o podrías poner cualquier cosa. Esto yo lo hago, en, en algunos, o se, o se suele utilizar, eh, en un workflow, pues para marcar, que es el siguiente paso, que va a hacer, eh, después de, de este, esto lo asignas a una variable, y, y si la variable vale x, haces, un, ejecutas un, un notebook, si vale y, ejecutas otro notebook. Tan simple, como eso. O sea, lo mismo que, no, no vamos a compararlo, porque, como os digo, Jobs, es bastante más rico, te permite muchísimas más, más funcionalidades, pero, el, el, esto es algo que te puede venir bien, como os voy a enseñar ahora en un momento, como ejecutar varios, varios notebooks en paralelo, tenéis, he creado también aquí un, un, otro, una serie de notebooks, para que veáis como podemos hacer, una ejecución paralela, de varias tareas, eh, esto, no es, usar el cluster, de forma distribuida, lo que vamos a hacer aquí es, multi, o sea, paralel running, o sea, utilizar multiprocessing, en este caso, multithreading, eh, y ejecutar cuatro notebooks en paralelo, y, o, o, configurarlo como vosotros queráis, entonces, vamos a, eh, he creado, eh, una serie de jobs, que, en principio, vienen como, lo mismo, eso, os podéis repetir, eh, este notebook, como queráis, esto lo único que hace es simular a una actividad, eh, y entonces, lo que he hecho en esta actividad, pues estoy tomando, un, unos segundos de timeout, y, eh, el, lo que, y, y obteniendo, en definitiva, el, el, o sea, dos variables, una es, secons, y la otra es el notebook, el notebook a ejecutar, entonces, eh, lo único que hace el notebook es pararse un tiempo, pero imaginaros de que esto, en vez de estar aquí solo haciendo un time-slid, estuviera ejecutando una tarea, leyendo un data frame, y haciendo unas transformaciones, o conectándose, o entrenando, o yo que sé, lo que fuera, ¿no? Entrenando un batch, que esto sería otra, una opción, por ejemplo, tomarse, el, tu data frame, lo, lo, entrenas un batch, eh, o más que entrenar un batch, haces una, más que entrenar, entren, aquí no sería muy apropiado, sería más apropiado, por ejemplo, para hacer inferencia, tomas, por ejemplo, divides tu batch, tu dataset en cuatro, vas a hacer, eh, eh, batch inference, divides tu dataset en cuatro, no, en cuatro trozos, y, y lo mandas, eh, en cuatro, eh, al, eh, cuatro, cuatro instancias de tu modelo, una vez que se ha calculado la inferencia, retornas, el path, por ejemplo, a una tabla que está en el data lake, y luego, en el proceso principal, eh, agregas todos, todos los datos, aquí, como te decía, no vas a hacer uso, esto lo quiero remarcar bien, no vas a hacer uso de, los diferentes, eh, workers que tienes en tu cluster, lo que hace aquí esto es, trabaja en el mismo, eh, en el mismo, en el driver, en este caso, donde se está ejecutando, porque esto es puro Python, eh, a no ser, bueno, obviamente, las tareas que tengas, si en tu código tienes PySpar, eso, se podrá distribuir a los diferentes, eh, a los diferentes, eh, workers, pero si utilizas Python, o sea, lo que va a hacer es, eh, trabajar en diferentes threads, ¿qué es lo que puedes, puedes estar haciendo? Puedes tener, digamos, lo que es la orquestación de las tareas, en Python, que eso lo que va a crear son distintos threads de ejecución, y luego el job puede tener, puede tener, puede tener, como se dice, código PySpar, si tiene código PySpar, de ese código tomará, eh, cuenta, el, el propio driver, y el, y el, y el planificador, y repartirá esa tarea, al, entre todos los workers que tiene el clúster, entonces, puedes utilizar esto, eh, lo que es este código que tú vas a ver ahora, para solamente orquestar los diferentes jobs, y dentro de ese job, pues luego tienes código Scala Python, para él es independiente, tan, tan pronto como recibas correctamente los parámetros, si es que los mandas, y, y tenga, si el código no tenga defectos, para él le da lo mismo que el código sea Python, sea Scala, sea, sea, sea R, o sea SQL, luego retornas un valor, si, ok, no ok, o el valor que tú pienses, consideres que tiene que devolverse al código principal, y ya está, y en todo caso, lo único que harías con el, con la ejecución paralela, como vas a ver aquí, es, eh, digamos, el, el ejecutor, está corriendo, un thread dentro del, eh, del, del nodo driver, pero luego la ejecución, si, como te digo, si es PA y ESPAR, se estará distribuyendo, hacia todos los, eh, 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 workers de tu clúster, o sea, la, la orquestación de, de los, digamos, de los jobs, la vamos a hacer con, en este caso, con Threat Pool Executor, de la librería Concurrent, para aquellos que Tavis trabaja ya con multiprocesamiento, pues esto, pues esto es simplemente, una herramienta que nos, que nos permite lanzar varios procesos en paralelo, hay una, como el Concurrent Futur, Concurrent, eh, funciona con Thread, aquí vamos a trabajar con Threads, o sea, que vamos a coger cuatro Threads, de nuestro, de nuestro, eh, del procesador principal, y a cada uno de ellos vamos a asignar a un job, lo dicho, en este caso, vamos a tener, eh, procesamiento Python, pero si en los notebooks, tú tuvieras, procesamiento PA y ESPAR, o escala, eh, eso, luego de ese procesamiento, tomaría, tomaría cuenta, el propio, eh, SPAR, ¿no? el driver, y el, y el planificador de tareas, eh, tomaría cargo de ese, de ese job que le estás mandando, que está mandando cada Thread, y lo, eh, organizaría, y distribuiría a todos los nodos, eh, a todos los workers del, del cluster. Bien, entonces, lo que hemos hecho, volvamos un poco a sumarizar, me he quedado cuatro, cuatro tareas, todas hacen lo mismo, esencialmente, pues es, pararse para, para dormir un, unos segundos, y luego retornar success con el, el, con el, con el notebook, ¿no? con el, con la tarea. Entonces, eh, luego, en el principal, pues nos definimos una clase, que se llama clase output, en esta clase output, en esta clase output, tenemos una, una, un método que se llama get parameters, en las cuales, solo tomamos, eh, los, los parámetros con los que estamos mandando, instanciando la clase, ahora lo veremos un poco más abajo, abajo, y los, eh, los, eh, los, en este caso, los parámetros, los, los ponemos a la, eh, en, 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 el, atributo, sales, en el atributo parameters, y luego el pad, que es el notebook que se va a ejecutar, eh, lo asignamos a parans notebook. Luego aquí tenemos el otro método, que es el execute notebooks, que esto lo que nos va a hacer es, eh, en, en este caso, únicamente hacer un dbutis notebook run, como veis aquí le pasa el pad, los, los, eh, como se llama, eh, no puts, perdón, el timeout, y los parámetros que pases a ese, a ese notebook, que en este caso van a ser los milliseconds, y el, y el pad, ¿no? ¿qué más? bueno, aquí ya eso lo estamos controlando si algo falla, y luego, eh, esto es para cargar el, eh, el resultado final, y el execute notebooks, lo único que estamos aquí haciendo es crear un, un pool de, de threads, con, eh, max, max parallax, va a ser cuantas, cuantas, threads en paralelo, como máximo vas a ejecutar, y dentro del, 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 del pool, eh, utilizando, o sea, utilizando el, el, o sea, aquí lo que estamos haciendo es instanciar una, un objeto de thread pool executor, lo llamamos executor, y con él vamos a hacer un submit, de que hacemos un submit, de, el, de esta función, execute notebook, con un notebook, notebook, que es una, una, una instancia que, de las que creamos aquí, y ahora lo vemos, y entonces, esto que es lo que nos va a llamar, execute notebook, nos viene aquí, toma el notebook, y lo ejecuta con db utils, vale, entonces esto, hasta un máximo, hasta un máximo de, en, del número de max parallax, que le mandemos aquí, como parámetro a execute notebook, nos va a crear un, 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 un pool, con, en, eh, max parallax, el número, de, número de, 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 de threads, y, ejecutará, eh, como máximo, en paralelo, puedes mandar más, podríamos mandar, en este caso, podríamos tener seis, aquí, como veis, vamos a mandar cuatro, pero, si tenéis seis, lo que hará, será tomar las cuatro primeras, las ejecutará, y conforme se vayan quedando los threads libre, irá ejecutando las siguientes, que por cierto, lo podemos hacer, para que lo veáis, dejarme un segundo, bien, me he quedado dos tareas más, entonces, vamos a, a, a colocarlas aquí, con otros diferentes, eh, timeouts, para que veáis cuál es el proceso, entonces, en nuestro thread, pool, tenemos cuatro, eh, vamos a lanzarlo con cuatro, entonces, ahora, creamos, eh, aquí vamos a darle, yo que sé, si nos va a dar lo mismo, 18, y tres, bien, en todo caso, vale, ahora tenemos seis, seis notebooks, seis tareas, imaginaros que en vez de ser un timeout, pues cada una, pues tiene un procesamiento, y, eh, lanzamos un execute notebook, que nos va a hacer esto, eh, creará un pool de cuatro threads, en este caso, y, que es el número de, 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 de threads en paralelo, que van a ejecutarse, y, la, eh, la lista de notebooks, que en notebooks, cada uno de estos, es una clase, es una instancia de la clase notebook, que hemos creado aquí, como veis, le pasamos el pad, los milisegundos, y los parámetros, que le vamos, los parámetros que le vamos a pasar al notebook, luego le pasamos el, el número de reintentos, y enable true, que es, que está como, bueno, los parámetros prácticamente por defecto, vamos a ejecutar esto, y como veis ahora, ha tomado los cuatro primeros, esto tardará su, su tiempo en ejecutarse, en principio, 15 segundos, conforme vayan apareciendo, veis, ahora ya han, ya han terminado dos, y han seguido los siguientes dos, y una vez que se ha terminado, bueno, también han terminado estos dos, pues nos dará, el resultado, que como veis aquí, lo va, try future, R, lo va a formatear, con esta función, que tenemos aquí, y una vez, está ejecutando, todavía no ha terminado, el último, y ahora esto, cuando tengáis que está todavía, bien, nos da el status aquí, lo dicho, aquí, todo es Python, pero, es solo un laboratorio, para que veáis como funciona, si, en estos novos individuales, vosotros tenéis, n tareas, y tenéis múltiples, n tareas, y lo codificáis, el código que tienes, es, PySpar, o Scala, o otro que sea, que funcione dentro, del entorno distribuido, pues como os digo, esto lo único que va a hacer, es, orquestar, el pool, de threads, pero dentro de, cada, cada thread, mandará luego, trabajo, digamos, al driver, al cluster, y será el cluster, el que tome esa tarea, imagina que estás, como te he dicho, leyendo un data frame, de una fuente, haciendo una transformación, etc., en el otro estás haciendo, leyendo de otra part, y haciendo otras transformaciones, todo eso, de forma individual, porque lo que no va a hacer, el cluster, es optimizar, todos los jobs, en conjunto, lo que va a hacer, es tomar a lo que le viene, del notebook 1, lo analizará, y le, y creará, un plan de trabajo, para ese notebook, y lo ejecutará, sobre el cluster, tomará el del 2, hará lo mismo, y lo ejecutará, sobre el cluster, habrá tareas allí, que estén compitiendo, por los recursos, del cluster, pero al final, se ejecutará, la, la orquestación, de todos estos, no, pues se ha hecho, con, con, thread poll, execute, execute, pero luego, lo que es, la ejecución de la tarea, del contenido, de cada una de las tareas, como vuelvo a repetir, si está hecho, en, en, en SPAR, en PySpar, estará, estará, estará hecha, con la, la automatización, o sea, la transformación, de ese, de ese notebook, estará procesada, por el driver, y el, el planificador de tareas, del propio SPAR. Bueno, luego os paso esto, para que podáis, jugar en casa, en vuestro entorno, con, con todos. Y lo último, que vamos a ver, es Secrets, que ya hemos visto, unas cuantas cosas de ellas, Secrets es la, la clase que nos permite, que nos permite trabajar con, con los Secrets Scopes, el contenedor de secretos, de, 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 de SPAR, perdón, de Databricks, esto es lo que conocemos en otras, bueno, los contenedores de secretos, para, para guardar nuestras claves, en, en Azure, que es donde lo tenemos integrado, existe lo que llaman, Keyboard, esto es, el equivalente, en Databricks, al Keyboard de Azure, o al, al, creo que se llama, KMS, en, en, en Databricks, perdón, en, en AWS, y hay una tecnología similar, parecida, pero ahora no recuerdo el nombre, en Google. Con, con el KMS, de, 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 de AWS, y con el, de Azure Cable, se integran, hay que hacer un proceso, tenéis un vídeo en el, en el canal, de cómo se hace todo esto, aquí solo vamos a ver, en el vídeo anterior, miramos todo el tema de secretos, también cómo se, crean, cómo se actualizan, desde la, desde la API, usando la API de, Resul API de Databricks, y con DB Utils, lo único que puedes hacer es leer, tú no puedes con DB Utils, crear, o, ni actualizar, solo puedes leer, puedes listar, los scopes que tienes, aquí veis la lista de, de scopes que tengo en el sistema, y, puedes, eh, traerte una, una clave, de, de uno de los, eh, de uno de los scopes, en este caso es la, HF token, aquí, a diferencia de cómo, si, si, si hacemos esto a través de, de la API, en el API al final puedes, eh, desencriptar la, la clave, porque viene en, en base 64, aquí no te lo permite, el UI de, de Databricks, nunca te va a dejar ver la, la clave, siempre te va a poner una, algo así como Redacted, ¿no? Si no existiera, no te, te daría un error, con lo cual, si te da Redacted, es que la he leído, la, la, la que hayas, la que hayas puesto, te la, te la leerá, luego como os digo, puedes, este por ejemplo, que tengo aquí, Databricks Azure, es, eh, la integración, de, o sea, el leer a través del DB Secrets, un, el cable que tengo en, en Azure, aquí por ejemplo, veis que tengo la clave, OpenAI Key, Text, LocalTest, situarles aquí, todos los, listas, todos los secretos, de este scope, vas a ver, que tenemos acceso, a todos ellos, y esto pues es otra, instancia de lo mismo, porque cree varias, para el video aquel, y bueno, en principio, eh, como veis, TestScope, o si queréis, podemos hacer OpenAI Key, que nos va a dar lo mismo, que no, os la va a enseñar, y bien, pues, eso es todo, eh, lo dicho, eh, es una utilidad, que tenéis que tener, a mano, porque, os va a ser muy práctica, cuando estéis automatizando, todo el tema, ya sea, pura, la pura data engineering, o cuando ya estéis, productor, o sea, moviendo, creando todo el workflow, de, de procesos, que, que sean, unos de data, otros de, de Machine Learning, os va a venir muy bien, tener a mano, y saber, cómo utilizar, eh, esta librería, especialmente, ya os digo, mucho, el tema de notebooks, y el tema de, el file system, se utiliza bastante, y luego, el secret, es fundamental, pues, a la hora de, eh, mantener todo el tema, de, de claves, para acceder, a lo que sea, a entidades externas, como, las propias claves, para conectarse, y montar un disco, de, de, que sea un blog store, pues, tienes tus claves, en el, en los, en los secret scopes, o en el keyboard, y especial, y también, cuando estás automatizando, eh, esto puedes, luego, automatizar la pipeline, de despliegue, eh, a los diferentes entornos, con DBS, o con Azure DevOps, o con cualquier tecnología, que vayas a utilizar, pues, esto, te vas a, vas a usarlo, eh, 100%, eh, seguro que lo vas a usar, y bueno, pues, eh, poco más que decir aquí, espero que os haya gustado, eh, y como os digo siempre, si os ha gustado, pues, ya sabéis, darle un like, al, al vídeo, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, y compartir con otros, con amigos y colegas, para ayudarme a crecer en el canal. Venga, un saludo, hasta pronto.